Largo es el camino para ver Largos puentes rotos entre el hoy hasta el ayer Varias fotos viejas y una vaga sensación De antigua felicidad Adolescente Busco magia, busco libertad Magia en el silencio, libertad en la soledad Con muchas palabras es más fácil disfrazar lo que uno siente Miedo a la verdad, miedo a la muerte Luz y sombra al mismo atardecer Viejas fantasías fruto de la inmadurez Voces que se han ido bajo la misma canción Solo la emoción me mantiene viva Miedo a la verdad, miedo a la muerte Busco magia, busco libertad Magia en el silencio, libertad en la soledad Con muchas palabras es más fácil disfrazar lo que uno siente Miedo a la muerte Miedo a la verdad, miedo a la muerte Miedo a la verdad, miedo a la muerte Miedo a la verdad, miedo a la muerte Voces que se han ido bajo la misma canción Solo la emoción me mantiene viva Miedo a la muerte Gracias por ver el video.